Belén está a paso firme, saca los partidos que tiene que sacar, hace muy buenos partidos y saca los resultados que no tienen en el tercer lugar. Le costó. Sacó, desplazó a la liga ya y lo mandó. Este le costó. Le costó muchísimo, ¿verdad? Le costó, pero sacó el resultado, ¿verdad? Que se resultó como un otro gol. Porque se enfrentó también a un rival que, vea, si no es por esta jugada, el partido quizá termina...